Cuando despertara a su semejanza Y será cumplida mi gran esperanza De llegar allá a la patria celeste A morar por la eternidad Cuando se me acerque la lucha y la prueba Y los días malos y de tristeza Confiaré en Dios y en su creencia Y será en mi fortaleza Ya se acerca el día de su venida Y se está cumpliendo su santa palabra Que robaría su Espíritu Santo A los que me miran Y yo veré a Cristo sentado a su diestra Y sus santos cantando alabanzas a Él Y sus cuerpos brillando como unas estrellas Y seremos su pueblo y Él nuestro Rey Y yo veré a Cristo sentado a su diestra Y sus santos cantando alabanzas a Él Y sus cuerpos brillando como unas estrellas Y seremos su pueblo y Él nuestro Rey Y sus cuerpos brillando como unas estrellas Y sus rootedes Y sus mentiras Y susrendas Y sus miracleños Y料 Gesundheits Y suyr infinite Y si susfu Y sus cruel